Con el fin de explorar y potenciar la creatividad e innovación entre los estudiantes guatemaltecos, el Ministerio de Educación lanzará mañana la primera Feria Nacional de Educación, anunció hoy el titular de esta cartera, Oscar Hugo López. Realizaremos la Feria Nacional de Educación que incluye la promoción de la ciencia, matemática, ingeniería y arte para explorar el talento y desarrollar la innovación y creatividad de los jóvenes escolares, dijo el Ministro de Educación. Y que es una oportunidad especial para los niños desde preprimaria, primaria, básico, diversificado y universidades que están invitadas a participar creando, innovando y desarrollando talentos que mucha falta le hacen a nuestro país. De manera que estamos el día de mañana a las 9.30 minutos en el Salón Banderas del Palacio Nacional de la Cultura haciendo este lanzamiento. Queremos que sea una feria que todos los años se realice en el país. López agregó que el lanzamiento que se desarrollará mañana en el Palacio Nacional de la Cultura abrirá una oportunidad para los estudiantes de primaria, secundaria y diversificado. El Ministro, asimismo, espera que este espacio se pueda promover todos los años en el Sistema Educativo Nacional.